hola yo soy Jeca y bienvenidas a un nuevo vídeo como viste en el título hoy toca abrir la suscripción de stamping de maniology ya me la estuvieron enviando el tema está muy bonito así que espero que les guste mucho tanto la temática como el resultado y antes de comenzar te recuerdo suscribirte al canal recuerda activar la campanita porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas también recuerda pasar por la descripción ahí están los links que consigo de las cositas que uso en cada vídeo también las respuestas a las preguntas frecuentes están en la sección de comentarios y si me quieres apoyar puedes usar el botón de gracias tal como lo hizo nuevamente y se le agradece un montón la querida Lilia Méndez que siempre está por aquí presente si eres nuevo en el canal te cuento que esta es una suscripción a una cajita que se vende todos los meses y es una suscripción exclusivamente de stamping esta es una marca con la que he estado trabajando desde hace muchísimo tiempo y ellos amablemente me envían esta suscripción para yo hacer un look de uñas y mostrárselos a ustedes junto con el contenido todos los meses esta cajita tiene una temática diferente y también te incluye dos placas exclusivas dos esmaltes y un regalito todos los meses también vamos a comenzar entonces con la parte del unboxing te recuerdo que este tipo de vídeo se divide en dos partes en la primera vemos todo lo que trae la caja y en la segunda hacemos una manicura con el contenido primero tengo por aquí una cosita que mostrarles antes y es esta placa que también me han enviado han aprovechado el envío para enviarme esta placa que está de lanzamiento y ya saben que Manoloji siempre hace como que sus versiones de año nuevo chino pero esta en particular me llamó más la atención que la de los años anteriores por una razón bastante práctica y es que si trae esos diseños así muy rollo asiático con estas ilustraciones chinas muy bonitas para poner de base en la uña completa pero además en esta ocasión decidieron incluir todos los animales todos los signos chinos y no solamente dedicarle la placa a uno que es el del año en particular así que eso se me hizo muy práctico porque puedes hacértelas de tu signo del calendario chino o puedes hacérselas a otras personas y no necesariamente sólo la del año y bueno ya que les mostré ese lanzamiento reciente tengo por aquí entonces la tarjetita que viene con la descripción de un look o una sugerencia de manicura que podemos hacer con el contenido y con la otra tarjetita ya tenemos la pista de los colores de esmalte que nos vamos a encontrar creo que no lo había mencionado hasta ahora pero la temática de esta cajita del mes de esta cajita de diciembre es de parque de diversiones así que ya vamos a ir viendo en detalle cada una de las cositas y viendo cómo desarrollaron esta temática lo primero que tengo por aquí son los esmaltes que siempre vienen así en esta cajita los dos juntitos y pues ya teníamos el spoiler con los colores de la tarjetita principal y sabemos entonces que se trata de un rojo y un azul el rojo ellos lo describen como un acabado brillante porque vemos aquí entonces que tiene estas partículas de shimmer este es un acabado de esmalte bastante popular en maniology está presente en casi todos los colores y también tenemos un azul un azul pastel cosa que me emociona muchísimo porque lamentablemente maniology sí que no tienen tantos tonos de pastel como yo quisiera me encantan a mí estos tonos por eso que los vayan sacando así de poquito me emociona y otra cosa que siempre procuro mencionar es que los esmaltes de maniology son de doble fórmula así que te puedes pintar las uñas con ellos en una sola capa y se te secan rápido no te quedan súper gruesos y de paso son muy pigmentados así que puedes estampar precioso con ellos ahora que ya sabemos entonces cuáles son los esmaltes vámonos con las placas aquí siempre procuro avisarles que estas placas son exclusivas de la suscripción es decir sólo se pueden obtener siendo parte de esta suscripción no se pueden comprar en la página de maniology como las placas que ellos tienen normalmente así que esto le da un toque precisamente de exclusividad a esta suscripción por aquí tenemos entonces la primera que veo que viene con más diseños de uña completa que con decoraciones y ésta me gustó bastante tiene diseños muy bonitos vamos a verla un poquito más de cerca recordemos que el tema de este mes es parque de diversiones y vemos por aquí más o menos esos diseños se me hizo como que una idea súper vamos a decirle cliché de parque de diversiones americano así como que imagínense los de las películas y justamente eso es lo que vamos a encontrar aquí tenemos entonces estos fondos súper bonitos incluso hasta tenemos fuegos artificiales tenemos rayitas puntitos todo súper súper adecuado al tema y aquí tenemos la segunda que contiene más que todo las decoraciones me gusta mucho cuando hacen estos tubos así que en una tenemos los diseños de uña completa y en otro tenemos las decoraciones ese es el tipo de placas o de combinación en la suscripción que yo más disfruto y como puedes ver por aquí pues tenemos todo lo típico de los parques de diversiones tenemos incluso hasta hot dog comida tenemos allí los jueguitos de los patitos que hay que dispararle máquinas de dulce tenemos carrusel máquina de algodón de azúcar la típica carpa la montaña rusa todo lo que te puedes imaginar cuando piensas en parque de diversiones está incluido en esta placa se me hizo un cliché súper súper bonito este tema y el regalito del mes se me hace que está increíble chicas porque aunque está muy grande y no entraba en la toma se los voy a tener que mostrar por mi instagram es un delantal se me hizo genial la idea porque obviamente en los parques de diversiones la gente que te atiende o que te sirve los dulcitos y esas cositas usa delantales y de paso tienes este delantal para proteger tu ropa cuando estás pintando tus uñas lo pusieron así como un nail art delantal para que te puedas proteger y no te manches créanme que yo me he llevado varias piezas de ropa grabando vídeos así que viene genial y la verdad no sé por qué no se me ocurrió tener uno antes pero la idea está súper súper chévere y eso completa entonces el contenido de esta caja que fue la suscripción del mes de diciembre vamos a comenzar la segunda parte del vídeo con base de uñas esta es la que voy a estar utilizando porque es un lanzamiento también reciente de maniology y me voy a poner una capita en todas las uñas esto lo voy a dejar secar un par de minutitos al aire esta se seca bastante rápido y luego vamos a comenzar con el color de base para esta combinación que quiero hacer añadí solamente dos colores a los que ya venían en la cajita de suscripción y uno de esos va a ser este esmalte blanco que me voy a poner en todas las uñas este es un esmalte blanco muy bueno me gusta bastante y se seca también bastante rápido y mientras eso precisamente sucede le voy a quitar el plástico protector a la primera placa a la que tienen los diseños de uña completa porque voy a elegir dos de aquí para utilizarlos de fondo esos fondos los voy a estampar con este sello en formita así como de cubo y el primero de ellos va a ser este fondo de estrellitas que me estampé con el esmalte rojo me gusta mucho la combinación que ellos eligieron se me hizo como que muy icónica de parque de diversiones así que la voy a mantener y como les digo solamente voy a sumar dos colores que van a ser blanco y negro por aquí entonces me hice este diseño en las uñas centrales con las estrellitas rellene algunos pedacitos así vacíos con algunas estrellitas que quedaron en el sello y en las otras uñas voy a estar estampando este diseño así como de rayitas que están en diagonal se me hizo muy bonito para un fondo así que lo voy a estar utilizando también ya después les mostraré que utilicé en la uña del dedo pulgar mientras tanto ya tengo listos por aquí mis fondos lo que voy a hacer es limpiar los bordes les muestro todos los trucos en este vídeo para que les queden súper pro y súper limpiecitos allí les muestro absolutamente todo a continuación voy a tomar esmalte negro ya les había comentado que solamente iba a sumar esmalte blanco y negro a esta ecuación a esta combinación de colores y lo primero que me provocó estamparme desde que vi la placa fue el carrusel así que cambié de sello para buscar uno con las puntas un poquito más pequeñas porque ya estos son puras decoraciones y por aquí me traje entonces el carrusel que voy a estar rellenando con los mismos colores que venían en la caja y con blanco y negro negro ya tengo pues aquí en el diseño en todos sus laditos así que decidí usar azul para el unicornio y para la estrella de arriba blanco nuevamente para algunas partes del unicornio y del carrusel y de último otro poquito de rojo para la parte del piso esto lo voy a dejar secar y voy a aprovechar que este sello tiene dos puntitas voy a retirar esta de aquí arriba y le voy a poner la otra para seguir estampando mientras se va secando lo que acabo de hacer lo siguiente que estampé fue este puestito que pude ver que tiene arriba como un heladito de decoración así que se trata seguro de un puesto de helados y lo estuve rellenando con los mismos colores use blanco para como el contorno del carrito use azul y rojo para el techo otra vez rojo para las rueditas y también le puse rojo y azul del que venía en la suscripción a esa decoración como de heladito que tiene arriba tiene unas cortinas que estoy rellenando justo en este momento y me parece que se ven muy bonitos estos cuatro colores juntos me está gustando bastante el resultado de este esta combinación de colores decidí seguir lo que venían como que en las tarjetitas y por eso solamente incorporé blanco y negro ya tengo entonces dos de las cuatro figuras que me voy a estampar y ahora es momento de pasarme a otro sello para seguir avanzando mientras lo demás se seca este también tiene dos puntitas así que puedo ir acelerando el trabajo decidí estamparme primero esta foca que también como ustedes ya deberán imaginarme lo voy a rellenar con los mismos colores decidí utilizar blanco y rojo para la base para esta base donde está montada la foca y también para la pelota y para la foca simplemente le puse un poquito de rojo así en el cuellito que tiene tiene como un detallito en el cuello y la foca la rellene con color azul voy a retirar esta punta mientras se seca y voy a utilizar la segunda para estampar este diseño de leoncito que de paso también está montado sobre un pedestal sobre una base cita al igual que la foca aquí lo que hice para la base fue invertir los colores en vez de blanco en el centro use el rojo también puse un toquecito de rojo aquí en la colita y las otras partes de la base las rellené con esmalte blanco también quise utilizar esmalte blanco para que resaltaran los detallitos de la cara de este leoncito los ojitos y todas esas cosas y para el cuerpo lo terminé con esmalte azul para mantener la combinación me pareció muy chévere no irme como por los colores típicos y ya lo van a ver aquí cuando estampe todo primero me puse la máquina de heladitos el puestito de helados aquí en una de las uñas centrales donde tengo las estrellitas y también por otro ladito así el carrusel con este unicornio en las uñas donde tengo los diseños de rayitas me puse como que los animalitos la foca en la uña del dedo meñique porque estaba como que más alargada y más chiquito el diseño y por acá en la última tengo entonces el de el leoncito que quedó súper bien de tamaño finalmente para la uña del dedo pulgar decidí cambiar de diseño base y utilicé este que es así como de puntitos y de decoración me fui con esta frase que dice feria divertida y lo que hice fue rellenar estas letras con el esmalte azul que no en la suscripción la dejé secar un poquito esta pintura y luego me la estampé aquí en la uña del dedo pulgar precisamente porque la frase estaba un poquito más grandecita y aquí había pues mayor espacio el último paso sería aplicar una capa de top coat en este caso yo uso esta a base de agua para que no corran los diseños esto pues no me lo salto justamente cuando tengo diseños con esmalte negro porque eso sí que se pueden correr fácil y una vez que se seque esa capa voy a venir a ponerle otra capa pero esta vez de matificador porque se me hizo y también se me atojó que esta manicura se iba a ver más bonita con el efecto mate al final así que juzguen ustedes aquí está el resultado final de esta manicura de parque de diversiones me encantó haber seguido la combinación de colores me encanta cómo se ven estos cuatro colores juntos por separado pueden ser muy básicos pero juntos se ven muy muy bonitos me encantó la placa con los diseños de uña completa se puede utilizar en un montón de manicuras más no solamente para esta temática y también me estuvo gustando mucho el esmalte azul para ir formando por fin una recopilación de esmaltes de tonos pastel de maniology espero que les haya gustado mucho el vídeo el unboxing el tutorial el resultado les voy a dejar algunas fotitos de la manicura final en mi instagram recuerda que tienes las preguntas frecuentes allá en la sección de comentarios deja tu dedito arriba si te gustó el vídeo suscríbete al canal y aprieta el botón de la campanita porque en este canal de vídeos nuevos todas las semanas si quieres apoyarme puedes usar el botón de gracias y yo te lo agradeceré en mi siguiente vídeo y por último ya sabes que yo soy que nos vemos en el próximo